Bienvenido a que morritos, yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al pesaje de Alana Jambados. Chicos, los que no sepan, el día de ayer reaccionamos a la pelea. Lo hicimos al contrario porque sabíamos que si hacíamos primero este video nos iban a dejar muchos spoilers y nos iban a decir qué fue lo que pasó en los comentarios. No queríamos saberlo, entonces hicimos primero la pelea, así que ya pueden ver esa reacción y vamos a ver lo que pasó antes. A ver qué pensaban antes de la pelea, quién iba a ganar. Ya sabiendo lo que pasó, mejor. Vamos a ver, así que sin más que hablar, trango de comer, trango de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video. Vamos a ver qué pensaban antes, veas en la cara. Viene una pelea muy especial por varios motivos. Primero porque es la única pelea femenina que tenemos en esta edición y luego también porque tenemos una peleadora extranjera que ya ha demostrado que pelea muy bien. Ella peleó en la velada del año de Ibai. La otra contingente, MAP, peleó también en nuestro evento el año pasado pero tuvo muy poquito tiempo de preparación. Yo vi pelear a Alana en la velada y he visto entrenar a MAP. Sé que va a ser una de las peleas de la noche. Sí, estuvo muy buena la pelea. Yo creo que es mi pelea preferida también por lo diferente. Así que nada, por favor, que entre MAP. Por favor, MAP. La única pelea femenina de la noche, muchachos. Única pelea femenina de la noche. Qué dura, qué dura, MAP. O sea, ver esto ya sabiendo lo que pasó es increíble. Buenas noches. ¿Cómo estás, MAP? Muy bien, gracias a Dios. A 22 horas del evento, ¿cómo se siente? Una chimba. Uh, más contenta que un hijo de puta. Ansioso. Uh, hemos dicho que quiero que ya pase, ¿sí me entiendes? Como que uno en ese momento dice, quiero que la pelea sea ya, pero después de la pelea, ¿qué? ¿Cómo ha visto la pelea? ¿Uno siento un vacío. Sí. ¿Uno siento un vacío? Sí. Me levanto y ¿qué hago con mi vida? Es verdad. Pero bueno, tú peleaste una vez, ¿qué hiciste después de la pelea? No, sino que es que esa vez parte fue un mes. Esa vez ya usted lo siente más. Esa vez yo ya lo siento ahí. De que es que hay una preparación muy, 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 muy puta detrás. Hay un esfuerzo muy grande, tanto de mi parte como de mi contrincante. Entonces sí se siente más así como la presión. Pero sí se ve la diferencia. Sí, eso sí. Muy grande de la pelea, de cómo ella peleó esa vez a cómo peleó esta vez. Muy diferente. Sí, eso sí. ¿Qué pasaría si la MAPD ahorita pelea con la MAPD antes de la pelea de la despacio? La mata. No, la casco. La huevo de mierda. La huevo de mierda. La huevo de mierda. La huevo de mierda. Me arranco la cabeza. Hace mucho he escuchado esa palabra, la casco. En cuanto a cardio. No, súper bien. Súper bien. Es algo que mi entrenador ha trabajado mucho, mi resistencia. Porque sabemos pues que mi contrincante ha... Siempre pues como ha hecho ejercicio, tiene muy buen estado físico. Entonces trabajamos mucho eso. Ma'am, ¿no tienes una contrincante fácil? Para nada. No, yo lo sé. Desde un principio lo sabía. Sabía que no iba a ser una pelea fácil. Pero pues tampoco imposible de ganar. Pero la aceptaste. Claro. Parada, parada. La verdad, la verdad una piraña como dice ella. Yo soy una piraña. Que no cualquiera se monta con Alana teniendo ese expediente Warren que tiene. Claro. Eso sí. Sí, sí, sí. Eso es de admirar. Sí. Bueno, siento que no necesitamos más peleas femeninas. Es tan buena. Es tan buena que esta es la única pelea femenina que necesitamos en la noche. No, y en las redes sociales la pelea ha tenido mucho puje. La verdad, la gente está loca por vernos ya. Eso es verdad, nosotros hace cuántos meses estamos esperando esta pelea. No sé. Dos, tres. Más o menos. Pelear y la gente también ha vivido el proceso y ha visto el cambio. Porque al principio la gente decía, no, pues Alana la va a matar. Y ya no, ya no dicen eso. Ay, más o menos. No vemos spoilers para los que no han visto la pelea. Yo creo que ya muchos la han visto, obviamente, el que ya pasó. Pero si no la han visto, no vemos spoilers. Y se pueden ver la reacción. Bueno, pero ya. Ya, ya, vean. Pero hubo una muy buena pelea real. Sí. Las mujeres siempre sorprenden en cuanto a show. Normalmente nos damos más duro. Y no, y la cosa es que también hay personas que comparan. Te ven la pelea tuya de antes. Claro. Y por eso sacan una conclusión. Exacto. No, es algo que también digo yo que yo quiero que vean el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Y el cambio tan hibueputa de mi pelea anterior a esta pelea que va a haber. Sí hubo mucho cambio real. Y que donde estoy entrenando es una chimba que se llama zona de combate. Esos son mis entrenadores. Y pues es mi nuevo gimnasio mío de artes marciales misas para que... Se volvió socia al gimnasio. Súper. Vean el cambio que yo tuve y también se animen a estar en este deporte que es tan bonito y que le cambia a uno tanto la vida aparte. La verdad, le hace tomar muy buenos hábitos. Map tiene una cosa también añadida en la pelea, que es que pelea a su novio antes. ¿Cómo así? Para el mental es que estamos hablando de que la familia, que si lo llevabas, que si no, pues aquí pelea novia y novio. No, yo se lo he dicho a Carlos. No te imaginas la pareja motivándose. Bueno, mi amor, pero no es que era una pelea. No sabía. Me tiene más nerviosa la pelea del que la mía. Sí, siempre me lo decía. O sea, me tiene más nerviosa la pelea del que la mía. Tan linda. Pues es la persona que yo quiero. Yo veo por los ojos de él, ¿sí me entiendes? Ah, eso está lindo. Dios mío, pero bueno, yo le tengo mucha fe. ¿Y ya has platicado si, o sea, has pensado en qué pasaría si llega a perder? No, yo no veo esa posibilidad. Le tengo tanta fe que yo no veo posibilidad de que él pierda. ¿Quién sabe qué pasó? Me gustaría verlo. Sí, si ustedes ya saben, si ustedes quieren que le reaccionemos, podemos hacerlo. Y si ya saben qué pasó, no lo dejen en los comentarios, por favor. Sé que él va a dar un buen show, entonces lo realmente importante es dar un buen espectáculo y lo que usted dice, desde que uno ya esté parado ahí parte, ya todos somos ganadores. Sí, eso sí. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a pasar a Lana. Bueno, que entre la Contrincante de Mav, la señorita... Alana. De México. Ah, tan linda. Se pudo aplaudir de primera, me gustó. México, linda, linda. A mí me gustan mucho las sencillas de Lana, ¿sabes? Sí. ¿Esto es para mí? ¿Quién es ese? ¿El de...? ¿Cómo es que se llama? Doctor Simi. Ah, doctor, bien, bien, bien. Yo pensé que era el del tío Rico, weón. Ah, no. Me gustó Ronnie y mi fisio, Óscar. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien. Bienvenidos a Colombia. La bandera. Siempre. Vamos a ser Ronnie viejo conocido. Lo hemos visto entrenando a las peleadoras mexicanas que han participado. Ok. ¿A todas? Guad. Viene con buenos wins. Viene con buenas wins. Ay, sí, ha ganado mucho. Bien, la verdad, la gente me ha recibido muy bien. Han sido todos muy amables. Estoy muy agradecida contigo por la invitación y con tu comunidad por el recibimiento. También con Carlos por todos los apoyos que nos han dado. Y con Mav por pelear conmigo. Este, la verdad, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada de estar aquí. Lindo. Ay, la primera vez que os veis en persona. Ay, la primera vez que... Claro, porque cuando hablaron, te recuerdo que reaccionamos un video... ¿Pero es español? Parece. ¿Os veis? Sí, sí, por el acento, por eso, no sé quién sea. ¿Qué te está diciendo? Que es la primera vez que se... Ay, te recuerdo que el video que reaccionamos una vez, ellos habían hablado, pero por videollamada. Ay, espérate. Quiero escuchar. ¿Es la primera vez que os veis en persona? Sí. ¿Cómo ha sido esa sensación? ¿Bonita? Sí. Yo siento que conectamos muy bien. Sí. La energía fluyó entre nosotras. No fue como tenso ni nada, sino que siento que tenemos una energía muy similar. O sea, habéis estado hablando, no solo os habéis saludado y ya está. Sí. Mav me trajo un regalo y yo también le traje un regalo. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Casi lloro lo vi. ¿Lo hemos tomado en ti? No sé por qué. La mujer tiene esa habilidad de poder... Casi lloro. ... sus emociones y en el ring convertirse, porque a Mal le pasó eso el año pasado. Que no, que se iban a dar pasitos, que yo no sé qué venir. Que éramos amigas, ¿no? Eso va a ser súper pasitos. Pues eso es una habilidad que tienen ustedes, que pueden estar hablando normal y... ¡Bum! ... estar tranquila. Es más, yo le había dicho a Alana... Es mejor que ni se vea con ella. ¿Te acuerdas que yo le dije? Es mejor que ni se vea con ella, que se vean ahí por si eso afecta. Pero tal parece no les afecta en nada. No, no, la verdad, yo siento que no. Yo siento, la verdad, yo creo que... Yo estaba como hasta más nerviosa por conocerla. Sí me entiendo que es una persona que admiro, pues le tengo respeto. Entonces yo estaba como más nerviosa como por conocerla que como tal por la pelea. ¡Guau! ¿Ah, sí? Me gusta. Alana, una de las peleas más esperadas de la noche. Una de las peleas más esperadas de la noche. Yo lo que sí le tengo que decir a Mabe es que lo siento mucho. La verdad es que este año ha sido bastante duro para mí en muchas cuestiones. Y estos últimos meses han sido bastante espesados, sobre todo emocionalmente. Entonces el día de mañana yo creo que voy a descargar todas mis emociones. Espero que tú hagas lo mismo conmigo y nos usemos mutuamente como saco de costal. ¡Me encantó! Porque, o sea, la amenazó, pero pasito. Sí. Le dijo, lo siento mucho. La mañana te va a matar porque la he pasado muy mal. Ahí digo, no rea. Que se use mutuamente como saco de costal. No, yo creo que así va a ser. O sea, aparte pues de que uno vaya a hallarse duro, sé que va a ser... Espero yo pues que sea una de las peleas más técnicas que hayan visto en este país. Que se vea bien, que se va a volver. Sí, se vea bien. Y a mí como Alana ha tenido pues sus medios pesados porque yo la sigo en Instagram, veo sus historias. Ay, parce, yo también. Entonces yo creo que allá las dos nos descargamos completamente, sí. Me gusta. Yo le dije que Alana había hablado de una puesta de cinturones. Ah, fue una sugerencia que me hicieron, pero yo estoy dispuesta a postar mi cinturón de la vida. Si es que Mav quiere apostar también su cinturón de Stream Fighters 2. Bueno, la verdad yo también estaría dispuesta, pero siento que si yo llegara a ganar, yo no sería capaz de quitártelo. No tengo el corazón para quitártelo porque hay un esfuerzo muy detrás y más para un evento como la velada, ¿sí me entiendes? Sí, sí, se entiende, claro. Guau, me gustó, me gustó, pero hubiera sido genial. Sí. O sea, iba a dar un spoiler, nada, perdón. La persona que ganó se hubiera llevado los tres. Sí. ¿Qué sienten al ser la única pelea femenina de la noche? La verdad yo me siento muy especial contigo. Yo estoy muy agradecida contigo por todo el esfuerzo del evento, de todo lo que hay detrás. Algo que yo quiero mencionar, así un furrifacto. Creo que lo que tú estás haciendo por los creadores que vienen este año a Stream Fighters 3 es una cosa impresionante porque se sabe que los creadores que van a la velada todo hacen por su cuenta, entonces yo cada vez respeto y admiro más el trabajo que haces por las personas y desde un principio le he dicho, yo no me arrepiento nada de haber jugado Warzone contigo ese día porque estoy segura de que tomé la decisión correcta. Ay, tan linda. Hermosa. La historia, mira, con Alana es bonita porque ella fue la primer persona que confió, si me entiendes, desde otro país y por eso es la única extranjera que hay. Con Pepe, pero Pepe es un medio local. Pepe es también ya local, también aquí vive, pero extranjera totalmente, Alana y ya está. Pero por favor, el que sepa el contexto, me lo ponga en los comentarios, porque lo que tengo, o sea, lo que medio entendí con lo que dijo ella es que en la velada, te acuerdo de la velada que es la de Ibai, que es una persona súper reconocida, súper gigante, que fue en el Santiago Bernabéu, en el Estado del Real Madrid, al parecer cada uno le tocó costearse todo, no sé si se refiere a monetariamente. Y dice que en cambio Westcott hizo todo por ellos. Entonces, lo que acabo de entender más o menos es que Westcott costeó todo para, no sé. Puede ser que sea el vuelo, el hotel. Puede ser que hizo eso con todos y que en cambio en la velada les tocaba a cada uno personalmente, sabiendo que Ibai también tiene mucha plata. Sí. Porque también, o sea, en un estadio, o sea, la gente era... No, aparte Westcott es gigantísimo, es de los más grandes del mundo. Sí, 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 sí. Pero Ibai es más, ¿sabes? Entonces... Hay que agradecer a Westcott. Si es eso, es increíble. Si no, el que sepa, por favor, en los comentarios. Después de pelear en la velada y eso, pues, nos ayuda muchísimo al evento, porque realmente cuando nosotros estamos allá y hablamos del evento, ah, es donde pelea Alana, casi todos nos mencionan. Jajaja, claro. También entendemos que has aportado mucho y yo por eso, pues, devuelvo las gracias a ti. Gracias. Bueno, chicas, vamos a pasar al pesaje. El pesaje. Chon, chon, chon. Ojos que tengo hambre. Jajaja. Pesaje rico, che. ¿Cómo sin zapatos? Total. Baf. 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 Dios. ¿Qué músculos? ¿Qué piernas? Total. Son brazos. 51. Perfecto. ¿Cuánto, Carlos? Carlos, ¿cuánto? Entre 50 y medio y 51, más o menos. Está ahí en las dos. Wow. En las dos. En las dos. Sí. 50 exactos. Oye, una pelea muy igualada. Pero eso, o sea, ¿qué significa? Normalmente los peleadores tienen que tener un, tienen que llegar a un peso, no sé, mucho boxeo. Pero los que sé, tienen que tener un peso o igual o muy parecido para que la pelea no sea desequilibrada. O sea, no van a poner a pelear a una persona que pesa 80 contra uno que pesa 50. En la otra, ¿cuánto fue? 50. Oye, muy ahí. En la altura, más o menos. O sea, diferencias son gramos. Sí, en la altura, en el peso. El cara a cara, sí. ¿En qué sentido? Eso es una foto que se hace siempre así para las peleas. Caliente, caliente, hay público. Son para las fotos. Sí. De la pelea. Haga buena nuestra, haga buena nuestra. Nuestra foto. Ya. No, esa sí, esa siempre. Y eso es que están siempre quietos porque normalmente hacen esa pose y después hacen otra pose. Ah, pero me gustan tan lindas las dos. Tienen un buen corazón las dos. Foto, foto ahí, por favor. Qué pelea, Dios mío, santísimo. Qué lindas. My goodness. Si alguna quiere decir algo más, es el momento. Yo te agradezco personalmente a Tima por la pelea. Ojalá y mañana sea un día que las dos recordemos para siempre, que lo vemos todo y que sea un espectáculo, que ustedes, la gente, lo disfruten bastante. Bueno, yo también, obviamente, te quiero agradecer a ti, pues, después de venir de allá, de la vela, lo que decía, pues, usted está pegadísima y venir acá, pues, apoyarnos el evento y apoyarnos a nosotros, se lo agradecemos infinitamente. A Ronnie, a todo tu equipo de trabajo, en serio, gracias por estar aquí y, pues, espero mañana las dos las rompamos juntas. Ah, me encantan. Lindo. Van a hacer llorar, novio. Lindo. A comer, vayan a tragar. A comer. A comer. El Dios lo bendiga, mi hermano. Pobrecito. El tío rico. Me encantó. Qué pelea, le digo. Muy bueno. Se toco. Bueno, familia, en la descripción les dejamos el canal de West para que vayan y sigan viendo otros videos o otras peleas de las que faltaron. ¿Qué puedes decir? Ya vimos la pelea nosotros. Sí, sí, sí. No, muy bueno. Me gustaron las dos porque es lindo cuando, o sea, hay una buena relación entre las dos. Porque si hay, o sea, no sé, odio y cosas, es feo, es feito. Pero me gustó como hablaron y todo. Muy, muy lindo las dos, de verdad. Mira que yo no sé mucho de ninguna, pero sé más de Alana que de Map. Yo sé que Map es colombiana. Yo de Alana sabía que era muy humilde, pero vi a Map también súper linda, súper tierna. Parece una... Que se cree mucho. Sí. Pero no. Tienen también un muy bonito corazón. Sí, sí. Me gustó. Ojalá sigan siendo amigas después de la pelea. Sí. Ojalá sigamos viendo otras peleas que, no sé, me encantó esa pelea, chicos. Y sería curioso ver la del novio. Oigan, sí. Porque, no sé, ¿contra quién? Pero eso, ¿quién lo decide? El público. Si ustedes quieren que reaccionemos a esa pelea o a otras peleas que hayan pasado en este evento, nos lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, amoritos, esto ha sido todo por hoy. Así que si quieren que racionemos a otros videos, otros contenidos, déjanos comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas un contenido nuevo. Y síguenos en todas las redes sociales, pero principalmente por Instagram como Itacolombianos. Y dale me gusta porque me gusta cuando te gusta. Y nos vemos en el próximo video.